No hemos recibido recursos que un juez le instruyó a la banca firme a que lo devolviera. 123 millones de pesos de participaciones que recibieron y constituyeron como un fondo de la excepción. No lo hemos recibido aún. Estamos haciendo una serie de acciones legales con la intención de recuperarlo. El consejero jurídico presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Estamos activando diversos mecanismos legales con la intención de recuperar esos recursos que le pertenecen al estado de banca firme. En relación al servicio que nos presta banca firme como entidad recaudadora, tenemos ya varias alternativas no identificadas para sustituir el servicio de banca firme que estaremos tratando de materializar durante el mes de abril. Y otra pregunta gobernadora.